hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es merluza en salsa verde hoy una receta que perfectamente podemos decir que es de toma pan y moja una receta perfecta para ahora que tenemos a la vuelta de la esquina las navidades queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y como no podía ser de otra manera pues empezamos por las merluzas yo tengo aquí 8 lomos de merluza que ahora a continuación los vamos a salpimentar pero solamente los vamos a salpimentar por este lado por el lado de la piel no solamente por este lado añadimos sal como siempre os digo a nuestro gusto y lo mismo con la pimienta negra molida ahora esta receta os la voy a explicar tal y como es la original pero también os voy a explicar cómo sería bajándole las calorías una vez este paso ya le tenemos la receta original lo que nos pide es rebozar nuestra merluza la vamos a rebozar en harina de trigo común la de todo uso pero perfectamente esa harina la podéis cambiar por harina integral harina de avena hasta incluso harina de garbanzo rebozamos bien y una vez tenemos bien rebozado nuestro lomo quitamos ese exceso de harina y este mismo paso lo haríamos con el resto de los lomos ahora que queremos reducir las calorías pues nada más bien de rebozarlo lo que vamos a hacer es saltarnos este paso y preparar nuestra merluza a la plancha pero la vamos a preparar en el sitio donde vayamos a preparar nuestra salsa luego os aviso la receta original lo que nos pide es freír los lomos de merluza o freír la merluza vamos a colocar una sartén en el fuego vamos a añadir abundante aceite y muy importante vamos a dejar que el aceite esté bien caliente porque porque necesitamos una fritura bien rápida que ni siquiera le dé tiempo a la merluza a cocinarse por dentro para que luego nos quede mucho más jugosa entonces una vez vemos que el rebozado coge un color dorado así como estáis viendo en la imagen sacamos y yo lo he colocado en un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger y ahora lo que os decía en esta cacerola es donde voy a preparar la salsa pues aquí en esta cacerola si os habéis saltado el paso de rebozarlo es donde vamos a preparar nuestra merluza a la plancha preparamos nuestra merluza a la plancha sacamos reservamos y seguimos con el siguiente paso añadimos de dos a tres cucharadas de aceite en mi caso es tres cucharadas de aceite lo que ha añadido pero en este caso también podríais rebajar las calorías añadiendo una cucharada de aceite de oliva añadimos de cuatro a cinco dientes de ajo bien picaditos en mi caso he añadido cinco dientes de ajo bien picaditos los doramos y una vez ya los tenemos añadimos media cebolla porque en mi caso la cebolla era muy grande si vuestra cebolla es más bien chiquitita con una cebolla tendréis bastante añadimos un toquecito de sal a la cebolla para que suelte antes su agua y el pochado o el cocinado sea más rápido y una vez ya tenemos nuestra cebolla cocinada que ya empieza a coger ese color dorado que estáis viendo en la imagen en este momento vamos a añadir una cucharada de harina de trigo y en mi caso normal de trigo común que la queremos cambiar por integral perfectamente lo podéis hacer hasta incluso cambiarla por avena por harina de avena cocinamos bien la harina que hayamos elegido y es importante el añadir esa harina ahora la que elijáis porque es la que nos va a ligar luego nuestra salsa vamos a elegir un vaso de pescado el caldo de pescado que a nosotros más nos guste yo por ejemplo como he cocido marisco estoy utilizando ese pero luego si tiene un sabor muy fuerte lo voy a reducir con un poquito de agua 150 mililitros de vino blanco y sal como siempre os digo a nuestro gusto lo mismo con la pimienta negra molida y mirar aquí os enseño que tengo antes vamos a añadir el perejil aproximadamente como una cucharadita si a vosotros os gusta añadir un poquito más de perejil para que la salsa os salga aún más verde perfectamente lo podéis hacer a nosotros es que nos gusta más bien con poquito como acabáis de ver y aquí tengo el agua que os comentaba la tengo preparada para luego rebajar un poquito y ver si me hiciera falta el ir aligerando un poquito la salsa porque el aligerar y dejar ligada la salsa es como quien dice y como os digo muchas veces a nuestro gusto entonces dejamos que comience a hervir y ahora en este momento vamos a añadir 250 gramos de sepia y cazón también vamos a ir mirando la cocción del pescado como este tarda un poquito más pues ahora en este momento es cuando le vamos a añadir la sepia y el cazón mezclamos un poquito y siempre vamos a reservar el pescado el que menos cocción lleva a lo último para que no se nos pase veis he añadido un poquito de agua para aligerar mi caldo pero si el vuestro es así un caldo suavecito no haría falta vamos añadiendo hasta dejar la salsa a nuestro gusto dejamos hervir durante tres minutos y transcurrido el tiempo colocamos los lomos de merluza colocamos nuestra merluza en mi caso la rebozada si la vuestra es a la plancha también en este momento añadimos 435 gramos de almejas blancas langostinos gambas y mejillones es un preparado de sopa de marisco y como esto necesita menos cocción se lo vamos a añadir siempre a lo último porque esto con dos o tres minutos lo tenemos listo veis como comienzan a abrirse nada mezclamos un poquito y nuestra receta como quien dice ya la tenemos y estáis viendo que estoy haciendo mezclando con movimientos en la olla no con paleta para no romper la merluza y que todo quede entero dejamos cocer sobre los minutos que os he comentado unos tres a cinco minutos y cuando ya vemos que lo tenemos cocinado como quien dice nuestra receta ya la tenemos vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente esto está brutal ahora con el fuego apagado en este momento de nuevo vamos a añadirle un toquecito nada de perejil por encima en este caso como siempre os digo vamos a añadirlo a nuestro gusto pero ya con el fuego apagado y siempre para mezclar cogemos la cacerola y hacemos movimientos así giratorios y listo no vamos a mezclar con cuchara ni paleta ni nada para no romper los lomos de merluza mirad que maravilla una receta para cualquier ocasión pero ahora que tenemos a la vuelta de la esquina las navidades nos viene ideal una receta fácil cargada de sabor súper saludable para todos nosotros os acerco un poquito la imagen para que veáis cómo queda ligadita la salsa todo es que combina todo a la perfección nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias por ver el video gracias por ver el video